En un bar de la colonia Hipódromo se presentó la nueva propuesta sonora del grupo Band 3, titulado Atomos Bloom, cantantes. Marlene Shea, Gonzo Gil y Fer Viram son los integrantes de esta agrupación y de hecho Gonzo Gil es el sobrino de Mimi de Flans. La propia Mimi e Il se fueron las invitadas especiales a este evento y ahí hablaron acerca de la propuesta de esta banda, así como del musical que está presentando en diferentes plazas de la República Mexicana llamada Las Mil y Una Noches, inspirada en las melodías del trío que se hicieron famosas en la década de los 80. Vamos a ver qué nos contaron los cantantes. Para lo que hay ahora, esta es una propuesta muy fresca, esta es una propuesta que tiene mucho de lo que hay ahora y es bonita, no es reggaetón. Entonces está muy padre. Yo de verdad que sin estar peleada con el reggaetón, porque algo del reggaetón me gusta, pero esto es fresco, las letras son bonitas, es romántico, es divertido, es un poco nuestra herencia prácticamente. Es un testimonio muy bonito de nuestra carrera, es un halago. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí, ni siquiera nos han invitado, pero iremos con muchísimo gusto. Pero qué padre, qué padre que la verdad que hagan un musical con la música de nosotras que han sido 32 años de estar cantando. ¿Qué puso? Porque no está inspirado en nuestra vida, ni en nosotras como personajes, sino en la música de Flan nada más. Entonces, qué padre, lo agradecemos. Como hoy no me puedo levantar, que no es necesariamente nada que ver con Mecano, sino con la música de Mecano, lo mismito con nosotros. Pero gracias. Pues oye, inspirado en la música, ya con eso tenemos, porque ellas tienen un historial de hits. Fíjate que el vocalista sí es sobrino de Mimi, pero es como su hijo, porque la mamá de este chavo se murió hace muchos años, o sea, la hermana de Mimi, y Mimi ha sido su madre y es la que lo ha cuidado desde hace tanto tiempo. Por eso es tan importante para él. Los sobrinos son muy importantes siempre, pero cuando es como, pues es tu hijo, ¿no? A final de cuentas.